Un automovilista resultó herido tras caer a un barranco y quedar atrapado dentro de su unidad volcada. Hecho que ocurrió a la orilla de la carretera Jesús del Monte, Tumbisca, informaron autoridades policiales. El accidente sucedió la mañana del domingo, a la altura de la comunidad de El Ranchito, municipio de Morelia. El hecho fue reportado al número de emergencias 911. Después acudieron bomberos locales y paramédicos. Los rescatistas descendieron hasta donde estaba el referido automotor y liberaron al lesionado, quien tenía una mano prensada. Después, con apoyo de un sistema de cuerdas, lo sacaron de la barranca y lo canalizaron a un hospital para su valoración médica. La identidad del paciente no fue expuesta. Unos patrulleros realizaron el peritaje correspondiente y pidieron una grúa para retirar el carro siniestrado.